cómo están mis amores bienvenidos a este nuestro canal hoy les voy a mostrar cómo realizar este camino de mesa espero que les guste el motivo que yo elegí fueron corazones ustedes pueden realizarlo con el motivo que quieran y si eres nuevo y no te has suscrito aún te invito que lo hagas en el botón que está a mano derecha bienvenidos mis amores esto lo voy a realizar con retazos de tela que me han quedado de mis trabajos anteriores para que no boten nada que todo lo podemos utilizar aquí voy a copiar el patrón de mi corazón en total voy a sacar 56 corazones mis amores con venta polar saqué la forma de mi camino de mesa él es de aproximadamente metro y medio ustedes lo realizan la medida que desee y ya tenemos los corazones salieron muchísimo y nuestro camino de mesa vamos a ir ahora colocándole los corazones con silicón ustedes pueden realizarlo con su pistola caliente vamos a empezar por la punta del camino de mesa y y y y y y y Gracias por ver el video. Y aquí tenemos el resultado. Espero que les haya gustado. Se suscriban y le den un like. Gracias por verlo. Gracias por ver el video.